Vamos a pelear en línea afuera Se están agarrando Vamos a ver, vamos a pelear un rato Se están agarrando a pico, mirá Se están agarrando a besos Se están agarrando a besos ¡Oh! ¡Underetealo, Dios! ¡Por Dios! ¡Se enloqueció el amigo! ¡No lo puedo creer! El amigo está mal Agarra y le quita Le quita el agua a la nena El muy trolazo La agarra Le escupe Es muy puerco Le escupe otra vuelta Le da manazo Viene por acá Se va Agarra, se pone los pies ¡Uh! Le agarra de la mano Mirá La hace, se para ¡Uh! ¡Qué linda papada, por Dios! Yo no quiero estar en superior a ese pelotudo No quiero estar en superior a ese pelotudo Porque me va a doler más a mí que a él Pero Estamos viendo acá la pelea Como dice mi colega Estamos en sentido ¡Uh! ¡Uh! Mirá, se agarra Se abrazan Se mete en la mano Hacen piernita al hombro ¡Piernita al hombro! El hábito no quiere contar ¡Contá! ¡Ganó! ¡Ganó! El hábito se va y se queja Me agarra de la mano Me dice empanadita Me dice empanadita El otro dice ¡Ganador! Se abre la remera Se limpia el sudor El otro amigo viene acá Va a decir unas cuantas palabras A ver, ¿qué va a decir? A ver Parece que el señor que vino acá a hablar Parece que es su papá del muchacho No puede ser que el padre Se meta en la lucha de su hijo Dice que es muy mal ¿Qué pasó con el señor? ¿Por qué se estaba quedando? Se fue Se fue Comentar muchas cosas Tito Morán se molestó Porque hubo Una mala coordinación del árbitro No estaba de acuerdo con que su hijo Perdió Y Tito Morán Jr. Perdió Enigma Indudablemente Es un luchador Y su poder Y pelear Como con el joven Ah Él es el mejor Porque cuando nosotros Estamos viniendo por acá Lo vimos al luchador Tito El culito Como nosotros le decimos Estaba en el piso ¿No le pregunté ¿Te lo lió? Y el otro me dijo que sí Parece que vino él acá Se agarró con nosotros Como te decía Son luchadores profesionales Cada uno Claro Claro Uno Del otro Tiene mucha experiencia Y el otro no Digamos Pero acá Lo que se ve Es lo que pelearon Peleó Y eso es lo que me molestó Enigma ganó Y me molestó Nada más Gracias amigo Por el comentario Bueno La verdad La verdad No entendí Ni un carajo Lo que me dijo el tipo Pero lo importante Es que Tito Tito El culito Perdió la lucha